La República Checa tomó este viernes el testigo de Francia en la presidencia del Consejo de la Unión Europea, inaugurando seis meses en los que Praga orientará los debates entre los países de la Unión Europea en un contexto dominado por la invasión rusa de Ucrania y sus derivados económicos y humanitarios. El primer ministro checo, Peter Tiala, declaró en rueda de prensa, acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que su objetivo principal es liderar a la Unión Europea a través de esta crisis y estar seguros de que hay energía y de que sea asequible. Se trata del inicio de la segunda presidencia checa del Consejo de la Unión Europea desde su ingreso en 2004, marcada por un alza de los precios de la energía desconocida desde la crisis del petróleo de 1973 y por una creciente incertidumbre sobre la seguridad de suministro de gas. Rusia, donde la Unión Europea compró más del 40% de gas que consumió en 2021, ha cortado total o parcialmente el flujo a 12 Estados miembros. La Comisión Europea ve cada vez más cerca un corte total de gas ruso y en las próximas semanas presentará un enfoque coordinado de planes de contingencia por si hay que racionar el gas. Bruselas ha pedido a las capitales que empiecen a ahorrar ya ese combustible y la Agencia Internacional de la Energía ha recomendado a la Unión Europea que se prepare para reducir su consumo de gas hasta un 30% el próximo invierno si el Kremlin cancela todos los envíos.